Una poderosa explosión de radiación gamma duró apenas medio segundo, pero liberó una enorme cantidad de energía. Era más de lo que nuestro sol produciría en 10 mil millones de años. Este breve destello iluminó todo el cielo. Luego lo reemplazó un brillo mucho más suave y duradero. Los astrónomos examinaron el fenómeno con ondas de rayos X, radio, ópticas e infrarrojas. Resultó que los humanos por fin habían visto un magnetar recién nacido. Por primera vez en la historia, probablemente se formó después de la fusión de dos estrellas de neutrones. Resultó en una kilonova, una de las explosiones estelares más grandes y brillantes. Su luz finalmente llegó a nuestro planeta el 22 de mayo de 2020. Imagínate una estrella masiva, al menos cinco veces la masa de nuestro sol, llegando al final de su vida. Podría deberse a que se ha quedado sin combustible nuclear. Si sucede, la estrella comienza a enfriarse. La presión en el interior desciende y la gravedad comienza a contraerse hacia adentro. Y luego, más de un millón de veces la masa de nuestro planeta colapsa en 15 segundos. Sucede tan rápido que una enorme onda de choque hace que la parte exterior de la estrella explote. Produce un estallido de luz cegadora. Esta poderosa explosión se llama supernova. Lo que queda atrás es un núcleo increíblemente denso con una enorme nube de gas caliente llamada nebulosa que se expande a su alrededor. Si la estrella ha sido lo suficientemente masiva, más de 10 veces el tamaño del sol, es probable que se convierta en un agujero negro. Si no, se convertirá en una estrella de neutrones. Es básicamente un núcleo gigante, la parte central de un átomo. Estas estrellas están compuestas principalmente de neutrones y rara vez tienen más de 32 kilómetros de diámetro. En comparación, nuestro sol tiene casi 1,4 millones de kilómetros de ancho, que son 109 tierras colocadas una al lado de la otra. Pero no dejes que este tamaño relativamente pequeño te engañe. Cualquier estrella de neutrones es al menos una vez y media más pesada que nuestro sol y tiene un campo magnético intenso. Si recogiera solo una cucharadita del interior de esta estrella, esta materia pesaría más de mil millones de toneladas. Es tan densa que convierte a las estrellas de neutrones en algunos de los objetos más extremos que la gente conoce. La siguiente parada es el mismísimo agujero negro. Cuando dos estrellas de neutrones se fusionan, con frecuencia crean una nueva y mucho más pesada, en milisegundos o incluso menos. Esta estrella colapsa en un agujero negro, pero los astrónomos que examinaron el destello de luz registrado en marzo creen que podría haber otro resultado. Están casi seguros de haber visto algo nunca antes observado, el nacimiento de un magnetar. Esa es una forma rara de estrella de neutrones, con un campo magnético ultra fuerte. Es mil billones de veces más fuerte que el de nuestro planeta. Este campo también es tan poderoso que calienta la superficie de la estrella hasta 10 millones de grados centígrados. En otras palabras, los magnetares son los imanes más poderosos del universo. Sus campos magnéticos pueden afectar seriamente al vecindario. Los átomos, lo suficientemente desafortunados como para acercarse a una estrella así, se estiran en líneas delgadas como un lápiz. Si de alguna manera te encontraras a varios cientos de kilómetros de un magnetar, todo terminaría mal para ti. El campo magnético primero interrumpiría tu bioelectricidad. Significa que tus impulsos nerviosos dejarían de funcionar. Incluso tus moléculas cambiarían bajo la influencia del campo de la estrella. Al final, prácticamente desaparecerías. Si un magnetar volara a 160 mil kilómetros de nuestro planeta, borraría todos los datos de todas las tarjetas de crédito del mundo.